En el marco de un evento de lanzamiento de la serie sobre la vida de Ringo Bonavena que se emitirá en una plataforma de streaming, peleó Sergio Maravilla Martínez y una pelea que duró apenas 90 segundos porque el ex campeón mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo derrotó por knockout en el primer round al colombiano John Terán, un paquete de 38 años que todas las veces que peleó fuera de Colombia perdió. ¿Y por qué decimos paquete? Porque miren ustedes, ¿alguna vez han visto en la historia del boxeo un knockout de esta forma? Bueno, quizás sí, muchas veces se haya repetido pero apenas habían transcurrido 90 segundos de pelea, le dio con un jab de izquierda raro, no movía las piernas, se dejó caer quizás con las dotas actorales que anuncia la gran serie sobre la vida de Ringo Bonavena. No obstante esto, a los 48 años Maravilla sigue en carrera buscando volver a ser campeón del mundo. Desde su regreso en 2020 peleó seis veces, ganó todas esas peleas y por qué no se asoma en el horizonte una oportunidad frente al titular mediano de la AMB, el cubano Erislandi Lara. Por lo pronto deberá subir el nivel de los rivales si quiere llegar a tener esa oportunidad. Un rival que apenas terminada la pelea en las redes sociales dijo que le ofrecieron 5 mil dólares por dejarse caer. En la pelea yo venía por tres mil dólares en la pelea. Libre tres mil dólares. De los tres mil dólares cuando estaba acá me hicieron cinco mil. El chino Mayrana, excelente promotor, agradecido con él, muy excelente promotor, muy querido aquí en Buenos Aires. Entonces, si no saben, no hablen mucho. Me hicieron cinco mil para que perdiera y no lo ha visto. Y así decía el colombiano esto, apenas terminada la pelea desde el vestuario, ustedes lo veían. Y a continuación, claro, se ve que alguien lo llamó y tuvo que salir a retractarse y pedir perdón. Muy buenas tardes, soy yo en Terán. Estoy arrepentido con el video que subí anoche. Una persona ajena me acercó el Camerino después de la pelea. Me dijo que hiciera estas palabras. Le pido disculpas a Maravilla Martínez, es una excelente persona. Disculpas a Chinomayrana. Disculpas también a Río Produccio por lo que está pasando. A Dios Molina. Le pido muchas disculpas. Estaba inconscientes del golpe que recibí anoche en el combate. Maravilla. Te pido disculpas. Te pido que, por favor, siga adelante. Usted tiene un futuro que tiene 48 años. Una persona que se me acercó y me dijo que hiciera estas palabras. Bueno, cometí ese error. Por rabia y por la impotencia y no poderle ganarle a usted. Me sentía mal del golpe que le recibí. Le pido muchas disculpas de corazón. Perdóname. Chinomayrana, te pido disculpas. Río Produccio, te pido disculpas. Molina, te pido disculpas por todo lo que pasó. Gracias.